Ya está en México Javier Duarte de Ochoa, un personaje aborrecido en Veracruz y que se ha convertido en el último símbolo de la podredumbre de un sistema político y de un partido, el PRI, que junto al gobierno federal hoy se juega el poco prestigio que le queda en cuanto a impartición de justicia se refiere. Dijo el abogado de Duarte que su cliente se encontraba tranquilo y optimista antes de su extradición, pues sabía que en México se solucionaría su problema jurídico. Tranquilo, luego de dejar a Veracruz hundido en la pobreza y la inseguridad. Optimista, pues no sería el único megaladrón que después de saquear al pueblo intenta recuperar su libertad bajo la burla cínica a la justicia mexicana, esa que ha dado el perdón y casi una disculpa a quienes la traicionan. A partir de hoy a los veracruzanos y a todo México nos queda vigilar que su caso no se convierta en un proceso con errores, en una averiguación mal armada o en una herramienta política para los gobiernos estatal y federal. También nos toca exigir que cada peso que Duarte, su esposa, sus familiares y su equipo de funcionarios corruptos robaron a los veracruzanos regresen a las escuelas, hospitales, maestros, doctores, jubilados, pensionados, campesinos, ganaderos y obras a las que pertenecen. Mientras los ojos y la atención del gobierno estatal y federal se concentran en el criminal de cuello blanco, el sur de Veracruz es una macabra carnicería. En Minatitlán, Cozoleacaca y Coatzacoalcos han aparecido cadáveres desmembrados y la justicia, en todos los casos, también sigue esperando.